Vamos a ver cuáles son las condiciones de esta tarjeta que no cobra cuota de manejo. El banco dice genera intereses desde el primer día después de la compra sin importar el número de cuotas. Así que no es tan gratuita como la venden. Hola amigos de YouTube, un cordial y caluroso saludo. Soy Edgar Andrés y me siento muy contento de estar aquí trayéndoles un nuevo contenido. Esta vez sobre la tarjeta NU y la tarjeta OneLight de Colpatria. ¿Cuál será la mejor? Recuerda que si estás buscando contenido que te permita conseguir los mejores instrumentos y hábitos financieros, este es el mejor lugar para ti. Si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas o regálame un poderoso like. No te cuesta nada pero me ayuda un montón. En el mercado financiero existen diversas entidades bancarias que ofrecen y promocionan tarjetas de crédito con cero cuota de manejo. Algo muy interesante y tentador para todos los tarjetavientes, pues se quitan de lado ese costo adicional que comúnmente cobran por una tarjeta de crédito. Una estrategia que algunos bancos han implementado con el fin de atraer más clientes y generar reconocimiento. A pesar de lo tentador que puede ser adquirir una tarjeta de crédito sin cuota de manejo, los bancos no son del todo claros y abiertos con las demás condiciones que el consumidor debe considerar al obtener un producto como este, pues el costo que deja de percibir el banco en la cuota de manejo lo adquieren de otra forma. ¿Será que esto le sucede a la tarjeta de crédito NU o a la OneLight de Colpatria? Acompáñenme a averiguarlo en este comparativo para definir en esta contienda cuál es la mejor. Primero, hablemos de la tasa de interés. La tarjeta NU ofrece una tasa de interés del 33,7% efectivo anual. Por su parte, la tarjeta OneLight ofrece una tasa del 35,24% efectivo anual. Anteriormente, la tarjeta NU ofrecía una tasa del 19,9%, sin embargo, por los eventos macroeconómicos e inflacionarios que está sucediendo, se vio obligado a subir su tasa de interés, por lo que desafortunadamente ya no es una ventaja diferenciadora. Así que ambas tarjetas están con una tasa similar. Segundo, cobros por el seguro de vida. La tarjeta NU no cobra un seguro de vida por los créditos que se realicen. Por lo tanto, su costo es de 0 pesos. Por otro lado, la tarjeta OneLight realiza un cobro entre 3,000 y 5,000 pesos dependiendo del saldo total de la deuda. Estos seguros se cobran para mitigar el riesgo en caso de muerte del deudor. Por ende, podríamos considerar que la tarjeta NU tiene una ventaja sobre la OneLight a no cobrar este tipo de pólizas. Tercero, asistencias. La tarjeta NU brinda la asistencia que otorga la franquicia. En este caso, es la MasterCard. Por su parte, la tarjeta OneLight maneja tres franquicias con sus respectivas asistencias. Como el usuario solamente puede seleccionar una sola franquicia, podríamos decir que ambas tarjetas llevan el mismo punto por este servicio. Aunque no es una novedad, pues todas las tarjetas integran estas asistencias por defecto y que generalmente no suelen utilizarse. Cuarto, programa de recompensas. También llamado como programa de fidelización, programa de puntos o cashback, que permite ganar dinero por las compras que realicemos con la tarjeta. A propósito, si quieres saber sobre el programa de fidelización de puntos Colombia, te dejo el videíto aquí. Hasta el momento de creado este video, NU no cuenta con un programa de recompensas ni tampoco la tarjeta OneLight. Solo esta última cuenta con descuentos en algunos establecimientos, con unas fechas determinadas, con unos productos específicos, como un 20% de descuento haciendo mercado los viernes del 2 al 16 de septiembre. Todo un entramado para tratar de acceder a este beneficio. Así que ninguna de las dos tarjetas posee un programa de fidelización fuerte para el consumidor. Quinto, sobre costos en compras internacionales. Cuando realizamos compras en el exterior, se deben asumir algunos costos por el cambio de moneda. La tarjeta NU convierte las compras internacionales a la moneda local utilizando la tasa de cambio más el 2% de comisión adicional. Mientras que la OneLight hace la conversión con la tasa de cambio de la franquicia más el 4,03%, casi el doble. Así que en este caso, la tarjeta NU toma terreno y ventaja sobre la tarjeta OneLight. Sin embargo, es importante precisar que hay otras tarjetas de crédito que no cobran comisión por conversión de moneda. Así que efectuar compras internacionales utilizando alguna de estas dos tarjetas puede salir realmente algo costoso. Sexto y último, modalidad de cobro para las tasas de interés. Las tarjetas de crédito poseen una forma de cobro de las tasas de interés para los usuarios. Generalmente, la mayoría de las tarjetas corrientes cobran intereses a partir de la segunda cuota. Por lo que aquellas personas que dejan sus pagos a una cuota no asumen cobros por intereses. La tarjeta NU cobra intereses a partir de la segunda cuota por lo que cuenta con 30 días después de la compra para saldar la deuda sin ningún costo adicional. Así que si decides realizar una compra a una sola cuota puedes pagar la deuda 30 días después y no te cobran intereses. Por otro lado, la tarjeta OneLight cobra intereses a partir del primer día después de la compra sin importar el número de cuotas que se definieran. Es decir que si realizas una compra el día de hoy te empiezan a cobrar intereses desde mañana y no en 31 días después de realizada la compra. No es por nada, pero ahí está el negocio de Colpatria en este caso y es natural no solamente en Colpatria sino en muchos bancos pues todos los bancos buscan alguna rentabilidad de alguna manera y para OneLight esta es la forma de reemplazar lo que dejan de percibir en cuotas de manejo. Así que es una ventaja más para la tarjeta NU si la comparamos con esta OneLight. Algunas conclusiones Las tarjetas de crédito tienen particularidades y son emitidas tomando en cuenta algunos perfiles de los consumidores. A simple vista estas dos tarjetas son similares. Sin embargo, dejamos al descubierto que la tarjeta NU está mejor posicionada que la OneLight que sinceramente es una tarjeta que no tiene un beneficio claro para los consumidores, ni para las compras nacionales ni mucho menos internacionales. Lo que se deja de pagar en cuota de manejo se paga desde el primer día después de efectuada la compra en cualquier tienda o plataforma virtual. El único beneficio es mantener la tarjeta sin realizar ningún tipo de compra. Pero, ¿de qué sirve realmente tener una tarjeta de crédito si no la vamos a utilizar? Así que a Colpatria todavía le falta mucho para ofrecer productos alternativos y salirse de lo tradicional. Por otro lado, la tarjeta NU sigue posicionándose y ganando terreno. Están llevando a cabo algunos procesos para la implementación de un programa de recompensas que espero sea pronto para así competir con otras tarjetas mucho mejor posicionadas. Así que antes de que te ofrezcan una tarjeta de crédito sin cuota de manejo pregunta siempre su tasa de interés a partir de qué momento se cobran los intereses y si se tiene un programa de recompensas. Bueno amigos, esto fue todo por este video. Gracias por quedarte hasta el final. Si crees que este video te generó valor para ti, para tus finanzas, para tu futuro, por favor comparte, dale un poderoso like, un me gusta y por supuesto suscribirte. O también déjame tus comentarios aquí abajito en la cajita de comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buen camino financiero. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video!